Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Voy a dejar hoy la pregunta de cómo se pagará el resto como una pregunta para los que no ven semanalmente el programa, porque con frecuencia lo digo, les dejamos de tarea esa pregunta de cómo se paga el resto de lo que el gobierno de la República y sus otras instituciones ejercen. Tenemos, amigas y amigos, el privilegio de tener con nosotros a don Eduardo Lizano, mi maestro, y tuve ese privilegio. Déjémoslo ahí porque ya hice una introducción muy larga. Don Eduardo Lizano regresará con nosotros una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Gracias, amigas y amigos, por haberse quedado con el programa y bienvenidos a aquellos que lo sintonizaron tarde. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Eduardo Lizano y yo lo invito a que comparta con nosotros sus puntos de vista y reflexiones y pensamientos sobre qué nos trae el futuro. Bueno, primero agradecer esta nueva invitación que me hacen para venir aquí a la televisión de los CERRA. Ya son varias las oportunidades que he tenido de venir a conversar con los televidentes y le agradezco mucho esta nueva invitación. El agradecido soy yo y los amigas y amigos estoy seguro que estarán muy contentos. Gracias. Bueno, hablar del futuro siempre es un riesgo, pero si me pregunta, podemos conversar hoy en la noche sobre diferentes problemas inmediatos y de un futuro muy cercano que tiene el país. En primer lugar, para comenzar por lo que es conocido, tenemos una situación de las finanzas públicas muy complicada y la importancia de resolver ese problema es que el hecho de que el gobierno central tenga esa situación le impide poder cumplir con una serie de tareas que son propias del gobierno, ya se trate de inversiones públicas, ya se trate de programas de desarrollo social y todo eso se ve amenazado por la situación fiscal. Así que me parece que es urgente resolver este problema. Cuando digo resolverlo, no lo vamos a resolver en su totalidad, siempre tendremos un problema fiscal en el sentido de que todos los gobiernos tienen programas importantes, interesantes que desarrollar para los cuales el dinero no alcanza. Así que desde ese punto de vista siempre vamos a tener un problema fiscal. Pero en este momento la situación es apremiante. Hemos visto cómo el gobierno ha tenido que salir a aumentar la tasa de interés y a reducir los plazos de la nueva deuda para conseguir los fondos para prácticamente mantener funcionando el gobierno central. Ese tema no lo hemos podido resolver. Desde hace un par de administraciones se han presentado reformas a la Asamblea Legislativa. Unas no han fructificado, otras avanzaron, pero por razones diferentes la Sala Constitucional consideró que no se habían seguido los trámites del caso y tampoco pudo progresar. Y es que para avanzar me da a mí la impresión de que se requieren dos cosas. Una, para comenzar por el final, es que el problema de hoy difícilmente se puede resolver si no se resuelve el problema de mañana. Lo que quiero decir es que los costarricenses posiblemente o muy posiblemente estemos dispuestos a hacer algunos sacrificios hoy, pero lo que no querríamos es que dentro de tres o cuatro años volvamos otra vez a estar en esta misma situación. Así que eso que los técnicos han llamado las reglas fiscales, precisamente a lo que tienden es establecer procedimientos mediante los cuales se supone que el tanto evidentemente que se aprueben las reglas fiscales y que se cumplan, van a impedir de que en el futuro o de ahora en adelante, por así decir, se tomen medidas para impedir una acumulación de déficit fiscales como los que hemos tenido. Sobre eso, aparentemente hay ciertos acuerdos. Habrá que ver cómo sale la redacción final de la regla o de las reglas fiscales y cómo se va a llevar a cabo la aplicación. E incluso si se aprueban reglas fiscales, lamentablemente. No, pudiera ser que no se aplique, pero creo que ese es un obstáculo importante para resolver el problema actual. El otro que me parece es que a pesar de que se pueda resolver el problema del futuro, en el presente tenemos un problema de que las medidas que hay que tomar, ya sean del lado de los ingresos o del lado del gasto, va a afectar a ciertos grupos de la población. O sea, la manera como se distribuye el purgante es un tema que es fundamental. Cuando se presenta una crisis como la que tuvimos en el 81-82, ese problema se resolvió porque la crisis llegó a un grado tal en que todos los grupos sociales sabían que tenían que hacer un esfuerzo, que el esfuerzo no podía recaer solo en unos grupos, sino que el problema era de tal magnitud que después que don Luis Alberto Monge llegó en el 82, bueno, los empresarios, muchas empresas estaban quebrando, los trabajadores estaban aumentando el desempleo, disminuyendo el salario real con una inflación del 80%, bueno, y todo el mundo se sentó alrededor de la mesa a buscar una solución. Pero ahí ya se había avanzado a un nivel que nosotros no queremos que llegue. Me parece que sí, señor, muy poco racional decir que hay que esperar una crisis para resolver el problema. Lo que queremos es resolver el problema para que no llegue la crisis. Pero entonces ese planteamiento requiere que nos pongamos de acuerdo en cómo se van a repartir los costos de las medidas que hay que tomar del lado del gasto y del lado de los ingresos. Y ninguna de esas dos condiciones, ni la regla fiscal, ni esta segunda condición de la repartición equitativa, entre comillas, se da y por consiguiente todavía no se resuelve el problema que tenemos entre manos. Ahí se van a requerir tres etapas de las cuales a mí me parece que la primera está bastante avanzada, que consiste en reconocer que tenemos un problema, porque hay etapas y situaciones en que la gente no considera necesario actuar, porque no consideran que estamos frente a una crisis importante. A mí me da la impresión de que esa etapa, no en un 100%, pero que en buena parte, tanto los tomadores de decisión como la opinión pública, están claros de que tenemos un problema serio y difícil entre manos. La segunda etapa consiste en que, una vez reconocido eso, se entra en una etapa en que hay grupos que dicen, bueno, mire, yo no tuve la culpa de esto, que la cuenta la paga en otros. Entonces estamos en esa etapa en donde el vecino debe asumir y yo no. Bueno, y mientras esa etapa no se supera, y esa etapa es difícil de superar en este momento, porque si bien hay grupos que ya están siendo afectados negativamente por la situación, hay otros grupos, tanto del lado de los empresarios como del lado de los trabajadores, que tienen una situación en que todavía no se ha afectado realmente su situación y que por consiguiente no van a estar dispuestos a hacer sacrificios. La tercera es cuando el nivel del agua sobrepasa la boca y se está acercando a la nariz. La segunda es cuando tenemos el agua al cuello, bueno, pero que hay gente que todavía no experimentan los problemas. Pero ya en la tercera etapa, cuando el agua, sube el agua y está cerca de la nariz, entonces es cuando todo el mundo llega a la conclusión de que hay que tomar, que todos tenemos que hacer algún sacrificio. Bueno, pero dentro de ese marco me parece que la situación es seria, que está bastante reconocida, pero que no estamos todavía de acuerdo en cómo distribuir los sacrificios. Las medidas, desde el punto de vista técnico, no presentan un problema, tanto desde el punto de vista de los ingresos como del lado del gasto, las medidas son bastante conocidas, pero el peso relativo que se le dé a las diferentes medidas, en eso no nos hemos puesto de acuerdo. Sí, y alguien decía, vino un, si mi memoria no me engaña, uruguayo que trajo el BID y que había venido antes, que hablaba de que si el país, y esto hace más o menos cuatro años, si el país no tomaba medidas, las medidas iban a venir de afuera. Y algo de eso, sin llegar al límite de 1980, ya hay ciertos vientos de cambio, por decir algo, las calificadoras que alguien diría, bueno, y esas quiénes son, no importa, es alguien que mira el país con relativa objetividad y encuentra lo que usted acaba de decir, por supuesto que ellos no dicen, o usualmente no dicen qué es lo que hay que hacer, pero cuando sus calificaciones, por usar la metáfora del niño, si el niño empieza a sacar siete y seis en casi todas las materias, parece que algo hay que hacer, la nota en sí no dice, y me parece que hay un entorno externo que ha sido benigno, pero que no necesariamente continuará a los mismos niveles. Bueno, y es que tenemos que estar claros de que o el problema se resuelve de una manera civilizada, en que nos pongamos de acuerdo, o el ajuste va a venir a agarrotazos, y repito, vuelvo al 81, 82, donde fuimos incapaces de resolver esto de una manera civilizada, la situación se nos fue de la mano, y claro, la inflación subió al 80%, entonces ahí el mercado, como dicen, resuelve el problema. ¿Y la producción cayó un 5% o más? Más, sí. Bueno, ese me parece que es un tema en el cual me gustaría que pudiéramos hacer progreso como país, no sé si van a los cambios políticos que se van a dar a corto plazo, y eso ayuda o no, tendremos que esperar todavía al nuevo equipo que entrará en el mes de mayo, y ver la composición de la Asamblea Legislativa, si es parte del problema o si es parte de la solución. Un segundo tema que me parece a mí importante, que está ligado con este primero, es el problema que se ha estado planteando sobre la falta de eficiencia del sector público, porque hay gente que insiste, bueno, vamos a dar más dinero, pero si los servicios públicos no mejoran o si me decían empeoran, entonces, ¿para qué? Ahí yo tengo una opinión que me lleva a pensar de que no es posible pensar en mejorar la eficiencia del sector público como un todo. Estamos hablando de 200 instituciones, estamos hablando del 15% de la población económicamente activa, trabajando, a mí me parece que vamos a tener que escoger, lo cual siempre es difícil y controversial, algunos sectores o algunas partes de ese sector público, y tratar de establecer ahí lo que uno podría llamar algunos islotes de excelencia para resolver algunos algunos de esos problemas, ¿verdad? Sí, continuaremos, don Eduardo, hablando de eso una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Eduardo Lizano, y yo lo escucho con mucha atención. Don Eduardo. Bueno, volviendo a este tema, me parece que habría que escoger tres, cuatro cosas o programas y poner énfasis ahí, dado un poco de que durante la próxima administración vamos a tener un problema fiscal que aún y cuando se adopten las medidas va a requerir tres o cuatro años para llegar a resolverse. Tenemos problemas externos importantes como todo este problema de la seguridad, el narcotráfico, que también está en parte, depende de nosotros, pero en buena parte no depende de nosotros. Bueno, este típico cuatro años tampoco es un periodo muy extenso. Hay algunos programas que van a requerir dos, tres periodos, diez, doce años para resolverlo. Bueno, como lo hicimos con la educación primaria, como hicimos con la mortalidad infantil, que fueron programas que se mantuvieron durante varias administraciones. Todo eso me lleva a mí a pensar en la posibilidad de establecer tres, cuatro programas. Sé que es una posición muy controversial o controvertida, porque cada quien tiene las cuatro que le gustaría ver adelante, bueno, pero me parece que habrá que hacer un esfuerzo de establecer ciertas prioridades. Segundo tema que me parece que es importante y que es de carácter inmediato, bueno, y usted lo conoce bien, el Banco Central este año en su programa monetario, el Banco Central en el mes de enero de cada año promulga o adopta un programa monetario para todo el año, que se puede revisar en el transcurso del año, pero que el de enero es muy importante porque nos da las pautas. Y este año trae un tema que me parece que es muy importante, es de que el Banco Central, después de varios años de estar implementando o tomando medidas, ya ahora llegó a adoptar lo que los técnicos llaman una política monetaria basada en metas de inflación. Sí, señor. En donde el Banco Central establece una meta de inflación para este año. En años anteriores establecía una meta de inflación, pero, repito, era un periodo de transición en donde esa meta de inflación pues desde cierto punto amarraba al Banco Central, pero no era, por así decir, un compromiso del Banco Central. En cambio, ahora que oficialmente está adoptando ya un régimen, un sistema de metas de inflación, el Banco Central está adquiriendo el compromiso de adecuar sus instrumentos para tratar, hasta donde sea posible, de alcanzar esa meta de inflación. En periodos anteriores, por ejemplo, el Banco Central establecía un 3%, pero si la meta de inflación, como meta de inflación, pero si la inflación llegaba a ser 1 o menos 1, ahí el Banco Central no se sentía comprometido de adoptar medidas para llegar al 3%. En cambio, ahora cuando ya oficialmente estamos en metas de inflación, si la inflación observada es menor de la meta o si es superior a la de la meta, el Banco Central va a tener que adoptar medidas para tratar de llegar a esa meta. A veces se llega, a veces no se llega, pero hay un esfuerzo deliberado del banco para lograr acercarse lo más posible a la meta, ya sea que se sobrepase la meta del 3% o que se llegue a menos de ese 3%. Yo creo, don Eduardo, para opinar sin opinar, que uno de los temas que creo que es importante de ese compromiso es que ha habido una serie de gente que cree que el Banco Central puede terminar con los huecos en las carreteras, o sea que porque tiene poder de muchas cosas, puede acabar con las filas en la caja, puede acabar, y un montón de otras cosas que evidentemente no puede porque el banco tiene una temática limitada. Yo creo que una de las virtudes de ese compromiso es decir la Junta y las futuras composiciones de la Junta implican que se define que ese es el zapatero a tus zapatos. Esos son los zapatos del Banco Central y me parece importante ver que creo que opiné sin opinar. No, bueno, pero debe quedar claro que este es un compromiso que el banco no tenía antes. pero además todavía hay una cosa que en el concepto de un sistema de metas de inflación el único objetivo que tiene el Banco Central no es la inflación, la meta de inflación, sino hay también ahí por ahí metido otro término de la ecuación en que el Banco Central también va a tratar de disminuir lo que los técnicos llaman la diferencia entre la producción nacional que se está dando y la producción nacional potencial. Ahora, eso quiere decir que el Banco Central va a tener que adecuar sus políticas para tratar de alcanzar ambos objetivos. Bueno, y eso no deja de tener complicaciones en el día a día. Y ahí me parece entonces que yo lo veo todavía al nivel de experimento para ver cómo va el Banco Central en este año del 18 a manejar esta situación y me parece que es muy importante. En el tanto que la meta de inflación sea un compromiso más y más agentes económicos van a poder tomar la meta como un criterio para tomar sus decisiones, como un elemento para tomar sus decisiones. Y de ahí entonces de que el banco realmente trate de llegar a esa meta de inflación. Eso es un tema que me parece importante hablando del Banco Central. El segundo tema relacionado con el sector financiero me parece que el nombramiento de la nueva superintendente de bancos Doña Rocío Aguilar es un nombramiento totalmente acertado en un momento que me parece que es importante porque hay de nuevo la estabilidad del sector financiero ha tomado tanta importancia como la estabilidad de precios y entonces es muy importante tener en una en la superintendencia que todas son importantes las cuatro pero digamos la más importante sigue siendo la que tiene que ver con los bancos porque es el sector más importante del sector financiero tener una persona como Doña Rocío que permita no solamente en el seno del CONACIF sino también en la coordinación con el Banco Central el Banco Central ya tiene un nuevo departamento varios años tiene un departamento que tiene que ver con la estabilidad del sector financiero y ahí dentro de la coordinación en las medidas que llaman los técnicos microprudenciales y las macroprudenciales requiere de una estrecha coordinación entre su jefe CONACIF de un lado y del otro lado el Banco Central y cómo avanzamos en ese campo de nuevo no se puede avanzar a zancadas hay que tener la prudencia pero ir avanzando en esa dirección es un tema también que me parece muy importante desde el punto de vista del sector financiero y del Banco Central me uno a a a su opinión de la sabiduría de la decisión de de los señores del CONACIF en ese nombramiento y agradecerle a doña Rocío que posiblemente estaba muy contenta en su relativo retiro parcial porque continuaba trabajando pero incluso me imagino que le significa un sacrificio de patrimonio pero también va a tener una tarea que ella conoce que es compleja pero precisamente me parece que es una excelente opción si si es es un guante de seda que ha metido en una mano de hierro si señor esperamos mucho de ella en tercer lugar me parece que otro tema siempre del lado económico que es donde yo me atrevo a opinar un poco es el que se refiere al tema del modelo de lo que se llama el modelo de desarrollo que allá a mediados de los 80 del siglo pasado que ya son casi casi 30 años tuvimos unas modificaciones importantes del modelo en donde las relaciones económicas externas se les dio mucha importancia tanto en el campo comercial de bienes y de servicios como en el campo financiero fue una mayor inserción y participación de Costa Rica en la economía mundial entramos a la Organización Mundial del Comercio como evidencia de que nos íbamos a aportar bien en lo que se refiere a las relaciones comerciales de Costa Rica bueno pero después de 25 o 30 años me parece que algunos ajustes y algunas modificaciones se deben plantear no tanto en la parte de apertura me parece que un pilar de ese modelo es la apertura de la economía costarricense a productos y bienes que vienen del extranjero como una inserción de la producción de costarricense en mercados del extranjero bueno y ahí entramos en una serie de acuerdos de comercio unos más grandes otros menores unos más exitosos otros menos pero eso ha caminado y me parece que lo que tenemos que hacer es mejorarlo reforzarlo el otro tema que me parece que es el otro pilar para que ese modelo siga funcionando es como se van a distribuir los beneficios y los costos que tiene esa apertura y esa inserción de Costa Rica en la economía internacional para usar la jerga hay perdedores y hay ganadores y si no le ponemos suficiente atención a los perdedores se trata de empresarios que tienen que modificar lo que producen a lo mejor tienen que dejar de producir lo que están produciendo para producir otra cosa desde el punto de vista de los trabajadores que tienen que reentrenarse porque los empleos que habían anteriormente ya no ya no existen como le hacemos frente a los perdedores es una condición no solamente desde el punto de vista social sino desde el punto de vista político para que el modelo pueda seguir funcionando porque si los perdedores son muchos por así decir bueno eso es lo que quiere decir que la oposición política a que el modelo siga operando se va a aumentar y parte de las críticas a la globalización y parte de un cierto renacimiento del proteccionismo en algunos países se originan precisamente las presiones internas de gente que se ha visto adversamente afectada por el proceso de globalización o sea no ha sido suficientemente inclusive el modelo y a eso Costa Rica tradicionalmente lo ha hecho tenemos gastos sociales precisamente los más elevados de América Latina precisamente porque nos han preocupado que haya grupos que se queden atrás ya sea por el desarrollo tecnológico ya sea por los cambios de los consumidores y del tipo de vida ya sea por la globalización siempre hay grupos que se están quedando atrás ahora cómo prevenir esto y cómo curarlo cuando se nos presente me parece que es uno de los grandes retos parte de eso ya lo hicimos por ejemplo en el acuerdo de CAFTA con los Estados Unidos en donde tomamos plazos de 15 o 17 años para lograr ciertos avances en la degrabación arancelaria y hablando de plazos don Eduardo el de este programa lamentablemente se nos acabó pero muchísimas gracias por seguir pensando en este país y por seguir poniendo su esfuerzo para que algunas de estas decisiones vayan en los mejores lugares a las amigas y los invitamos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias o en los otros alternativos nos acompañen y quédense con este canal que para ustedes hace la televisión pública gracias muchas gracias y hasta la próxima si señor